Hola Julio, qué gusto poder platicar contigo y con tu auditorio. Gracias Pablo. Pablo, estás renunciando a tu cargo como delegado de los programas federales en Guerrero. ¿Por qué? Así es Julio, pues es una decisión personalísima. Creo que es un momento importante de la vida pública en el país. Se han ido, ha ido evolucionando la forma en que se hace la política y creo que ahora es muy claro esta separación que debe haber entre el tema político electoral de los temas de gobierno. Y evidentemente, el presidente lo expresó así hace unos días en la conferencia de prensa mañanera, que tiene que haber momentos claros, definiciones temporales. Es decir, ahora mismo nosotros en Guerrero tenemos un calendario electoral adelantado, en Guerrero se adelantó el calendario electoral. Pero también pues hay un ambiente muy politizado, el estado de Guerrero, tú lo sabes Julio, es un estado con mucha efervescencia política, con un alto grado de concientización de los guerrerenses. Y por eso tenemos mucho interés en mantener un alto estándar moral, digamos, en las acciones del gobierno. ¿Vas a buscar ser gobernador de Guerrero? Mira, tú sabes cómo son los tiempos electorales, las leyes y las reflexiones que hay para poder, sobre los tiempos específicamente. Y lo que yo te puedo decir es que evidentemente nos interesa que el pueblo de Guerrero retome el control de sus gobiernos. Y pues en los momentos oportunos estaremos haciendo esas definiciones. Yo te diría que si en unos meses me invitas otra vez a tu programa, te compartiré, digamos, el resultado de todo ese proceso que habrá. ¿Cuándo puede, cuándo tendrá que, cuándo tienen los ciudadanos la posibilidad ya de expresar públicamente sus aspiraciones concretas para cargos de elección popular en Guerrero? Mira, esto tendrá que ser dentro de los procesos internos de los partidos que estarán llevándose a cabo cuando más en un par de meses. Entonces, vamos a estar con mucho cuidado, digamos, respetando toda la normatividad electoral para poder participar con toda legitimidad en los procesos internos que haya en el movimiento. Obviamente tus adversarios dicen que te has beneficiado de la operación de los programas federales para fortalecer tu figura política y un grupo político que sería el que te apoya, Pablo. Mira, yo creo que hay o un desconocimiento o mala fe en esa declaración. La cuestión es que ahora ya no se puede utilizar los programas sociales como antes. Hay un, desde el diseño mismo, hay un blindaje para que no se puedan utilizar los programas sociales. Pero también hay ya una conceptualización constitucional y la universalidad de los programas que impide que sirvan como instrumento de presión hacia los ciudadanos. Esto nos da mucho orgullo porque es un proceso que se dio legislativamente, pero sin duda por una iniciativa del gobierno, del propio gobierno de quien lo encabeza. Entonces, es una definición muy clara, insisto yo, de una alta ética pública y no se pueden ya repetir esos esquemas. Venimos de una lucha muy larga en donde una de las principales banderas, uno de los principales bastiones fue la no utilización de los recursos públicos con fines electorales. Y pues no somos quien vamos a traicionar esos principios. Al contrario, creo que debemos insistir en que nadie, desde ningún lado de la vida pública, utilice los recursos públicos con esos fines. Pablo, pero no se genera una reacción de agradecimiento y de lealtad electoral cuando se recibe un beneficio público y se asocia esa figura con un gobierno y con un partido? Yo creo que no, Julio, porque en general la gente está recibiendo sus recursos de manera directa, sin intermediarios, y esto implica que nadie, ni siquiera los servidores públicos encargados del Estado, como tu servidor fue, teníamos posibilidad de llevar a cabo un proceso como esos. Al contrario, creo que están llegando los programas de manera directa, de manera muy transparente, y no hay, digamos, te decía yo, técnicamente no es posible que se hagan este tipo de desvíos o presiones sobre la gente. Pues tú sabes cómo funcionaban estos sistemas. No es una cuestión de inducción, sino de presión y de franco chantaje, en donde se planteaba que un programa podía dejar de existir si no se ejercía alguna acción electoral. Entonces, yo creo que esto no será así en esta ocasión. Claro, Pablo, hoy en la mañanera, perdón, en días anteriores en la mañanera, señalaron, pues, acusaciones o señalamientos respecto a esto que te hablo, de la utilización de los recursos federales para promover candidaturas. ¿Por qué no te esperaste hasta el final de octubre para presentar tu renuncia, Pablo? Mira, pues hay una cuestión clara que te decía hace un momento, que es, no queremos que haya ninguna duda sobre cómo están trabajando los programas. Pero, por otro lado, también, lo que te quiero decir es que se planteó que cuanto antes, si en octubre ya fuera este tipo de separaciones, y a más tardar, digamos, hacia finales de octubre, yo creo que es importante hacerlo con toda tranquilidad, con toda calma, para ir estableciendo, pues, los tiempos que se van a ir, que van a ir llegando sobre estas definiciones en Guerrero. Te decía yo, en Guerrero tenemos un calendario electoral distinto, está impugnado en el Tribunal Electoral, ya hay una resolución inicial, pero supongo que irá a las siguientes etapas esta impugnación. Y lo que no queremos es que se violente en ninguno de estos plazos. ¿Qué opinas de un senador que ha solicitado licencia para irse a realizar actividad política en Guerrero, que se llama Félix Salgado Macedonio? Es mi cuate Félix, yo tengo una muy buena opinión de él, tengo opiniones positivas de todos los miembros de este movimiento. Creo que es importante que podamos sumar esfuerzos en este objetivo, que es que la Cuarta Transformación se establezca en todo el país. ¿Votarías por él para gobernador de Guerrero? Bueno, yo voy a estar, híjole, emitiendo mi voto por los candidatos. Es que, como no se pueden decir esas cosas ahora por la normatividad electoral, pero quien sea el candidato del movimiento, vamos a estar apoyando. Bien, pues Pablo Amilcar Sandoval, muchas gracias por esta oportunidad de conocer directamente por tu voz, tu salida de la representación del gobierno federal en el estado de Guerrero. Y bueno, este camino que emprendes, que los tiempos electorales no permiten precisar, pero que forman parte de los derechos cívicos de cualquier persona. Pablo, pues muchas gracias a reserva de lo que quieras decir. Julio, ojalá hacer votos porque todo este proceso sea muy civilizado, no solamente al interés de Morena. Tú sabes que en Guerrero es un estado que es muy, tiene a veces muchas convulsiones. Y nosotros lo que planteamos es que esta etapa nueva en la vida pública también signifique paz en los procesos electorales en Guerrero. Yo confío en que haya mucha civilidad, en que haya, como tú lo planteabas hace un momento, que quien quiera que sean los candidatos, haya un ánimo positivo de construcción y de fortalecimiento de Guerrero. Yo creo que es muy importante relanzar la figura, lo que significa nuestro estado, las luchas que ha encabezado nuestro estado, la gente valiente y trabajadora del estado de Guerrero, ponerla por delante. Muy bien, Pablo Amílcar Sandoval, muchas gracias. Y como ya dijiste, hablaremos un poquito más adelante cuando los tiempos lo permitan. Pablo, muchas gracias. Gracias, Julio. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, que estés muy bien.